Hola amantes de los rompecabezas, yo soy Marisol y en este vídeo de paraíso de rompecabezas vamos a armar este bonito rompecabezas de la marca Buffalo y es de 750 piezas. Vamos a ver más a detalle la caja y qué tal las piezas, pero la verdad es que estaba en oferta y lo compré y dije ¿por qué no? porque es muy caro los rompecabezas y en este canal pues queremos armar muchos rompecabezas pero la economía mix es, así que les agradeceré, agradeceré muchísimo si me dejan su bonito like y si se suscriben a paraíso de rompecabezas, me estoy trabando muchísimo pero es que ya me urge armar este rompecabezas así que vamos a ello. Este rompecabezas es de la marca Buffalo y tiene 750 piezas, de este lado dice Cities in Color a Stroll in Paris que es porque está en París, en este costado volvemos a tener esa información, el tamaño real de las piezas y también la información acerca de las dimensiones y también nos recuerda que es de la marca Buffalo de este otro lado tenemos un pedazo de la imagen, la información y por este otro lado también por la parte de atrás nos dice que incluye el diagrama del rompecabezas y eso sería todo, más aparte las dimensiones reales del rompecabezas que nos dice que va a ser de 24 pulgadas por 18 pulgadas y lo que es equivalente 61 centímetros por 46 centímetros y que se recomienda para una edad mayor de 14 años ahora pasemos a abrir para ver qué hay adentro con ayuda de un cúter, con mucho cuidado, si es que tiene pegamento no lo tiene, así que simplemente levantamos, no tiene pegamento no tiene adhesivo, pero sí tiene pegamento así que lo hacemos con mucho cuidado y abrimos la caja también de estos lados está bien pegado así que reventamos el pegamento y ahora sí no viene ninguna bolsa por eso es que viene pegado a toda la caja para que no se salga ninguna pieza ya que no hay ninguna bolsa así que simplemente vaciamos y sí, tiene esta imagen en alta definición para que nos guiemos en el rompecabezas así que pasemos a separar las piezas a guiarnos con esta imagen y comenzar a armar y disfrutar otro rompecabezas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!